Y la filosofía de la liberación ya no es latinoamericana, es mundial, porque víctimas hay en todas partes. Se ha programado una conferencia de parte del compatriota y filósofo Enrique Dussel, al cual se le va a otorgar la máxima distinción que tiene esta universidad, que es declararlo visitante ilustre. La influencia de Dussel ha sido decisiva porque en los años 60 y 70 en América Latina se crearon muchas dudas sobre la tradición epistemológica que había en América Latina, que generalmente repetía los parámetros europeos. Significa alguien que desde el comienzo intentó pensar desde aquí, es decir, desde nuestra experiencia histórico-cultural. La filosofía de la liberación parte de los pobres en la economía, parte de la mujer dominada en el machismo, parte de los indígenas arrinconados en la periferia, en la pobreza y en la negación de su cultura. Todas esas exterioridades del sistema tienen, sin embargo, una enorme potencia. La filosofía, si escuchamos bien su reivindicación y si comprendemos de dónde viene y qué nos pueden agregar, es una manera de ver la realidad. Eso es una filosofía crítica. Y eso se puede dar en todas partes de la Tierra, no es solamente en América Latina. La filosofía es algo apasionante y yo les digo a los jóvenes, tienen todo por delante, porque hay que repensar todo, todo. Pero eso fue la misión de toda nueva generación, siempre, porque la nueva generación tiene que repensar todo de nuevo, porque está en otra situación que la antigua y entonces uno le pasa la estafeta en esta carrera de posta para que sigan pensando. Pero ahora desde América Latina, desde Argentina y así se va a pensar desde la India, desde la China, el mundo islámico, Europa, Estados Unidos y va a surgir una nueva filosofía mundial, en donde ya ninguna provincia como Europa va a tener el privilegio porque no tiene la situación universal, porque hay situaciones distintas y esas situaciones distintas exigen desarrollos filosóficos también distintos y es lo que estamos empeñados con entusiasmo y gusto de hacer. Gracias.